¿Qué pasa gente? Hoy estamos en San Josella, Cerdañola Vamos a hacer unos trails muy guapos que hay aquí Pues hoy por suerte tenemos un buen tiempo aquí Hace calor y sol Así que hoy es un día perfecto para montar Y os dejo con el vídeo Bueno gente, me acabo de caer justo ahora en el principio del trail Venía de esta parte de rocas y raíces Y he tenido un descontrol Y he terminado en el suelo Pero por suerte todo bien Así que os dejo con el clip ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno chavales, este vídeo ha terminado ya Si os ha gustado darle like Suscribiros Y hasta el próximo ¡Gracias!